Clase 1, módulo 1, la psicopatía. En esta lección conoceremos el origen e historia de la psicopatía. Bueno, buenos días. Entonces vamos a empezar ahora con el tema de psicopatía. Este es un tema realmente complejo y vamos a tratar de explicarlo de una forma extremadamente simple. Para entender lo que es la psicopatía, lo que primero deberíamos aprender a hacer, creo yo, es atender lo que es un trastorno de personalidad antisocial. Para entender lo que es un trastorno de personalidad antisocial, primero vamos a mirar lo que es un trastorno de personalidad en general. En palabras muy sencillas, como pueden ver ustedes, una persona con un trastorno de personalidad es alguien que desde muy temprana edad desarrolla un patrón de comportamiento inflexible y este es crónico en el tiempo. Y es un patrón de comportamiento que implica cierto desajuste a nivel del pensamiento, a nivel de los afectos y a nivel obviamente de la conducta social y laboral. Esto no cambia fácilmente de la noche a la mañana. ¿Qué ocurre? Que en las personas con trastornos de personalidad antisocial, por ejemplo, podemos mirar en el DSM-5 o podríamos mirar cualquier otro manual como el CIE, pero en este caso puntual vamos a mirar el DSM-5. Aquí miramos varias características. Como ustedes se dan cuenta, son siete y el manual nos dice que debe tener tres o más de estas. Miremos la última, ausencia de remordimiento. Eso significa que una persona con trastorno de personalidad antisocial podría ser diagnosticado con este trastorno sin que aparezca la ausencia de remordimiento. Esto se entiende debido a que este trastorno básicamente fue definido a partir de la violación de la norma. Miremos las características. Significa incumplimiento de normas sociales, engaño indicado por mentir repetidamente, impulsividad o fracaso para planear, irritabilidad o agresividad indicados en peleas. Son datos muy empíricos. Entonces, el trastorno antisocial se define a partir de la violación de la norma, pero necesariamente, es decir, obligatoriamente, no significa que no haya ausencia de remordimiento. Si estamos hablando de psicopatía, esta es la característica psicológicamente, es la característica central. Significa que hay otras características neuropsicológicas, etcétera, que hay que tener en cuenta, obvio. Pero psicológicamente nos estamos enfocando en que en estas personas se disocian tanto cognitiva y afectivamente que empiezan a alejarse del sentir. Por eso pueden hablar cosas que no están sintiendo, para decirlo de manera muy coloquial. Esto que implica que estas personas al separarse o al disociarse cognitiva y afectivamente, poco a poco empiezan a dejar de sentir. Y al dejar de sentir, pierden remordimiento, culpa y vergüenza. Y psicológicamente podríamos definir, además de todas las características psicológicas, de alguien con psicopatía que tal vez es la característica central. Por lo menos en la perspectiva que estamos entendiendo aquí en Colombia. ¿Cómo ocurre esto a lo largo del desarrollo? ¿Cuáles son los eventos predictores en la infancia que deberíamos tener en cuenta? Los niños son continuamente testigos o víctimas, una de dos, posiblemente ambas, eso se va alternando, de intensa violencia doméstica. Es decir, que ellos la sufren o la sufren hermanos de ellos directamente y ellos la presencian. Sufren o presencian abuso sexual intenso y crónico. Hay una violencia social a su alrededor. Participan, posiblemente al principio solamente tentativamente, pero poco a poco van participando de cultos satánicos. Y en este sentido van aprendiendo a tomar poder en palabras explícitas de ellos. Los niños se ven desvalorados constantemente por sus madres y o por sus padres y o por sus cuidadores. Es decir, que psicológicamente cada vez empiezan a crecer con sensaciones de insignificancia, de impotencia muy marcadas en todos los ámbitos familiares y sociales. Hay un ambiente adverso de adopción, incluyendo aquí problemas entre la pareja que adopta o problemas legales severos. Los niños se ven expuestas a madres muy rígidas, incluso como se dice técnicamente, a madres moralmente sádicas. Entonces, estas madres, en su afán de que el niño cumpla con la norma, abusan psicológicamente de él sin que se dé cuenta y lo maltratan. Y empiezan a decirle cosas bastante desvalorativas respecto al niño. Y el niño termina identificándose con eso al sentirse incapaz de cumplir con esa norma tan alta que los padres le están colocando. Los niños podrían verse en el otro polo expuestos a madres o padres muy permisivos o que son abandónicos, incluso que son muy despreocupados. Eso lo vemos, por ejemplo, hoy muy fuertemente en una tendencia, en las nuevas tendencias de jóvenes que van creciendo en muchos aspectos, en muchos sentidos, perdón, sin padres que los cuiden. Y estos niños nunca aprenden a tener consecuencias, a asumir consecuencias, nunca aprenden a tener límites. Cuando estos jovencitos no aprenden a tener límites ni a asumir consecuencias, obviamente hacen cualquier cosa, como alguna vez me decía uno de ellos. Tienen padres que abusan de sustancias psicoactivas o que tienen problemas psiquiátricos. Adicionalmente, ¿qué podríamos tener en cuenta? Las conductas más comunes en la infancia y adolescencia de estos jóvenes. Crueldad o tortura de animales. Matan animales, juegan con ellos, los desmiembran, etc. Juegan mucho con el fuego, les gusta quemar cosas, incluso a veces quemar animales vivos. Se orinan en la cama hasta altas edades. Hay trastornos de conducta en la infancia. Muchas veces, en algunos países, cuando el niño tiene trastornos de conducta y tiene un tratamiento y no responde apropiadamente al tratamiento, a veces sugieren que este niño se comente ante las autoridades sobre este caso porque podría ser un indicio que predice futuros problemas de psicopatía, pero esto tiene problemas legales severos. El ausentismo escolar. Hay cambios en el comportamiento de estos jovencitos en el colegio y hay una tendencia, en algún grado, hay una tendencia extrema a la introversión, a la apatía o a una timidez extrema. Eso, por un lado, son jóvenes incapaces de autoafirmarse, en otras palabras. Pero, en otro lado, hay jóvenes que tienen la tendencia a la impulsividad y a la agresividad. Entonces, estos son jóvenes que participan de grupos delictivos o que participan de grupos satánicos o que tienen un comportamiento que se caracteriza por la crueldad, por el desafío, la desconfianza, la autoridad, etc. En un próximo video miraremos cómo se desarrolla y se entiende el yo de estas personas. ¿Qué aprendimos en esta lección? Psicopatía es una enfermedad de la mente, no reconocida como trastorno. El ser psicópata no siempre es ser un criminal. Una de cada 100 personas puede ser psicópata según el FBI.